¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla Fusemano46 y estamos aquí otra vez de regreso con un vídeo especial acerca de jugadores que fueron subestimados por FIFA y para esta ocasión tenemos modo carrera en FIFA 12 en donde veremos jugadores que la verdad antes no se miraban que iban a ser tan buenos como lo son el día de hoy así es no así que haremos una comparación de modo carrera FIFA 12 con modo carrera FIFA 17 y también modo carrera FIFA 17 en el 2020 así que amigos ahora si comenzamos con esta lista y comenzamos con el que ahora es quizá el tercer mejor jugador del mundo Griezmann así es lo teníamos con 76 de valoración en el 2012 y apenas con un potencial de 84 y si lo comparamos con FIFA 17 veremos que Griezmann tiene una valoración de 88 y un potencial de hasta 92 y con un valor de 68 millones de euros y si vamos ahora al 2020 tenemos a Griezmann ya con 29 años y con 91 de valoración y aún no llega a su potencial máximo que es 92 y tiene un valor de 82 millones de euros y aún sigue en el Atlético de Madrid así que mientras en FIFA 12 Griezmann era solamente considerado un jugador de un potencial bueno pero no tan bueno como lo es amigos en la actualidad pasamos ahora con el defensa Mustafi que en este modo carrera tenía solamente 68 de valoración y un potencial de apenas 76 así es y si nos vamos a la actualidad tenemos a Mustafi con 83 de valoración y un potencial de 88 con un valor de 27 millones de euros y si avanzamos hasta el 2020 lo tenemos con 88 de valoración su potencial con un valor de 41 millones de euros y por ahora sigue en el Valencia cabe destacar que este modo carrera lo inicie por defecto con las plantillas originales y por esa razón Mustafi aún sigue en el Valencia en este modo carrera pasamos ahora con Mares que lo teníamos con apenas 50 de valoración en FIFA 12 y con un potencial de apenas 65 así es y si vamos ahora a 57 lo tenemos con 85 de media y un potencial de 87 y un valor de 40 millones de euros mientras que en el 2020 me llegó 87 de valoración con un valor de 46 millones de euros y aún continuó jugando en el Leicester City tenemos ahora al defensa del Real Madrid Rafael Varane que en este modo carrera tenía solamente 71 de valoración y un potencial de 83 mientras que en FIFA 17 lo tenemos con una valoración de 84 así es y con un potencial de 91 y si pasamos al 2020 lo tenemos aún con 90 de valoración con un valor de 63 millones de euros y continúa jugando por el Real Madrid pasamos ahora con Diego Costa que digamos en el 2011 era un jugador que no de gran potencial por así decirlo porque tenía 76 de valoración ya con 22 años y con un potencial de apenas amigos 80 así que si nos vamos ahora al 2017 lo tenemos con una valoración de 85 y un potencial amigos de hasta 86 y si lo corremos al 2020 lo tenemos ya con 84 y media a los 31 años y aún juega por el Chelsea sigamos con Álvaro Morales del Real Madrid que en este modo carrera tenía una valoración de apenas 70 y con un potencial amigos de 80 mientras que ahora lo tenemos con 82 de valoración y un potencial de hasta 86 y si pasamos al 2020 lo tenemos que llegó su potencial de 86 y con un valor de 41 millones de euros en el Real Madrid pasamos ahora con Alexandre Lacazette de Francia lo teníamos con una valoración de apenas 68 y un potencial de hasta 82 apenas mientras que en el modo carrera de FIFA 17 lo tenemos con un global de 85 y un potencial de 88 y lo tenemos en el 2020 también con 88 y un valor de 87 y un valor de 87 y un valor de 57 millones de euros y aún jugando todavía en el Lyon pasamos ahora con David Alaba del Bayern Múnich que en el 2019 lo teníamos con una valoración de 73 apenas y un potencial amigos de 83 y si pasamos 5 años después lo tenemos con un valor de 87 y un potencial de hasta 90 con un valor de 48 millones de euros y si pasamos al 2020 tenemos que Alaba me llegó a 90 de media y ahora tiene un valor de 55 millones de euros tenemos ahora tenemos ahora Marco Berratti de Italia que amigos en el 2011 juega en la segunda división de Italia así es con el Pescara y tenía un global de apenas 62 y un potencial de 76 así que pasamos ahora a FIFA 17 lo tenemos con un global de 85 amigos y un potencial de 90 ahora si pasamos al 2020 tenemos que me llegó a 90 de media y lo tenemos con un valor de 67 millones de euros pero ahora jugando en el Bayern Múnich así que de verdad amigos que tremendo salto de Berratti pasar de potencial 76 a 90 en solamente 5 años es increíble ¿no? de la segunda división de la segunda división de Italia al campeón alemán así es y pasamos ahora con Aubameyang que una vez jugó en el Milan así es pero amigos lo tenemos ahora en el San Etienne de Francia en el 2011 en este modo carrera con una valoración de 75 y un potencial de apenas amigos 82 así que pasamos ahora al 2017 y lo tenemos con una valoración de 86 y un potencial amigos de 87 y un valor de 45 millones de euros y bueno pasamos ahora al 2020 veremos que ya está bajando a los 30 años con 86 de valoración pero todavía vale unos 41 millones de euros y aún sigue en el Borussia Dortmund pasamos ahora con Raúl Jiménez de la América de México que digamos en el 2011 como que no era tan bueno en este juego apenas tenía 58 de media y un potencial amigos de apenas 72 ¿qué pasó 5 años después? lo tenemos con una valoración de 79 y un potencial amigos de 82 y ahora vale 13 millones de euros mientras que amigos en el 2020 lo tenemos con un global de 82 y ahora vale 20 millones de euros en el Schalke 04 así que llegamos a lo que sería amigos el mejor ejemplo de lo que podría cambiar en solamente 5 años así es Paul Pogba lo teníamos en el 2011 con 55 de valoración jugando por el Manchester United y un potencial de apenas 76 y si pasamos ahora a la actualidad lo tenemos con una valoración de 88 y un potencial amigos de 94 así es vale 71 millones de euros y si pasamos al 2020 lo tenemos que me llegó hasta 94 de valoración vale 101 millones de euros y amigos aún continúa jugando en el Manchester United también tenemos a David De Gea con 78 de valoración en el 2011 y apenas con un potencial de hasta 84 y si pasamos al 2017 tenemos a David De Gea con 90 de valoración y con un potencial de hasta 92 y un valor de 68 millones de euros y si pasamos al 2020 tenemos que me llegó hasta 92 de valoración y ahora vale 72 millones de euros y aún continuamos jugando por el Manchester United pasamos ahora con el argentino Mauro Icardi de la Sampdoria que apenas tenía 64 de media en el 2011 y un potencial de 79 mientras que en F17 lo tenemos con una valoración de 82 y un potencial de hasta 87 con un valor de 27 millones de euros y llegamos al 2020 para ver que me llegó hasta 87 de valoración y un valor de 47 millones de euros pero ahora jugando por el Liverpool y tenemos ahora a Denis Suárez que mi amigo jugaba en el Manchester City en el 2011 y apenas tenía una valoración de 59 y un potencial de 68 así es apenas valía 350 mil euros increíble así que pasamos ahora amigos a la actualidad lo tenemos con una valoración de 80 en FIFA 17 y un potencial amigos de hasta 87 con un valor de 20 millones de euros y si pasamos al 2020 me llegó hasta 87 de valoración con un valor de 46 millones de euros y aún continúa jugando en el Barcelona y tenemos ahora amigos a Hakan Chalanoglu que en el 2011 jugaba en la segunda división de Alemania en el, ¿cómo se llama? en el Karl Ruscher bueno, era el peor jugador de ese equipo así es con apenas 55 de media y un potencial amigos de apenas 74 y pasamos ahora a modo carrera de FIFA 17 y lo tenemos con una valoración de 80 y un potencial amigos de hasta 84 y pasemos ahora amigos al 2020 para ver que me llegó hasta 84 y media con un valor de 30 millones de euros y aún sigue jugando por el Bayer Leverkusen y llegamos amigos al final del video con Marquinhos del Corinthians que era también el peor jugador de ese equipo así es con 64 de media y un potencial amigos de hasta apenas 80 así que pasamos al 2017 y lo tenemos con una valoración de 82 y un potencial de hasta 88 con un valor de 23 millones de euros y pasamos al 2020 para ver que aún tiene 87 de media con un valor de 43 millones de euros y ahora también está jugando en el Bayern y unis todos se van al Bayern en este modo carrera pero bueno así que llegamos al final de este video ¿cuál de estos jugadores te sorprendió más su crecimiento? pues para mí la verdad Pogba porque de 55 a potencial 94 de verdad que es increíble pero como les dije antes 5 años la verdad hace una gran diferencia en el mundo del fútbol ¿no? así es nadie creía estos jugadores y miren ahora son súper estrellas estos equipos ¿no? así que bueno ahora sí me despido un saludo y hasta la próxima adiós